Bueno, pues parece ser que quedaban Ahora las 3 demos Y vamos a empezar con la primera, con el juego de Kars Por Radiador Springs Dice, compite como Rayo Mad Queen a toda la velocidad Por Radiador Springs o Vuelca a tractores como Mate Que Frank no te pille, vamos allá A ver, era Aquí Y aquí, primer juego serio Del pack, digamos Un juego en 3D bastante currado Vamos a ver como se comporta la capturadora captando este vídeo Espero que se vea bien, Pixar Fíjate, además encima Pixar, toma ya Celebrando 20 años BVG, Buena Vista Games THQ Muy bien ¿Me tocará actualizar la demo o qué? Me imagino que no Rainbow Studios, vale Ahí te quiero ver, yo Kars A ver qué podemos hacer aquí Una carrerita o Es un plataforma O cómo funciona esto A ver Son carreras me parece, ¿no? Oye, no me puedo mover Ah, vale O sea, esto se mueve con la cruceta digital Con los Con los joystick no se puede A ver, tractor tipping Boosting with film Solamente hay dos Vale, pues empezamos en esta A ver Encima está en inglés Cuando tú corras dentro A ver Steer, steer Debe ser moverse Rotar cámara Gas Ah, gas Acelerar Eh Freno X El freno E No me da tiempo Dice que está cocinando Un nuevo especial tipo de comida Podríamos decir Mi amigo dice Ja Es algo de gasolina, ¿no? Un aceite Estaba esnifando eso Que es mate Ja Super octano, ¿ves? Gasolina ¿Piensas que me ayudará A ir más rápido? Dice Solo hay un camino Para que lo pruebes Tal, no sé qué Y ahora Claro Eso es probarlo Vamos allá, chicos A ver quién gana A ver A ver A la velocidad Vale Boost Es LT Vamos allá Le he dado a boost, ¿eh? Ey, pero ¿por qué no va más deprisa? Ah, que no estaba manteniendo A Vale Es para acelerar Ey, no vale Repitamos, amigos Bueno Los gráficos No son nada del otro mundo O sea, este juego Para comprárselo Habiendo tantos juegos La verdad es que no ¿Sabes? Ey Ah, que se hace daño Claro Ja Que no me acordaba Que tenía vida Ay, vaya hostia Me voy a meter A ver este juego Como podéis ver Los gráficos para una 360 O una Playstation 3 La verdad es que son un poquito limitados ¿Eh? O sea, las cosas hay que decirlas Clara Me esperaba, no sé Me esperaba un Gran Turismo 5 Puede ser Ja, ja Bueno, esos detalles están guapos Eso Es lo que le da vidilla al juego O sea Si Si te juegas este juego Es para ver eso Para ver a Pixar Las movidas aquí en plan película ¿No? Un juego para jugar Pasárselo y ya está No para Andar recreándose Desde luego Muy bien, nena Vaya Toma ya Vamos a meterle aquí En la recta Una aceleración Vamos allá Ahí va Que me salgo Es que soy un poco tramposo Ja, ja Ey, ¿dónde vas amiga? Amiga o amigo No sé quién eres Yo creo que esos rojos Eran chicas Que eran gemelas, ¿no? Soy muy tramposillo yo La verdad ¿Dónde va ese? Ahí va Por querer hacer ahí el El importante ¿Cómo gira aquí? Tenía que haber dejado De acelerar Ja, ja, ja Ahí va Que son bolas De desierto Y esas bolas ¿Para qué servirán? Que me salgo del trazado Vale, dejo de acelerar Vale, perfecto Salto Era por aquí, ¿no? Ah, sí Eso no sé si eran minas Eso o qué era Muy raro Aquí dejo de acelerar Porque si no Y me he salido, ¿no? Ay, no me salí Guay Todo por haber dejado de acelerar Chico No quiero ver tu careto Vuelta final A mí me ha llevado el póster El poste El stop Ahí va Ah, aquí era lo del puente ¿No? A ver si lo consigo por una vez Lo del puente Mira, lo he conseguido Me he llevado todo por delante Dejo de acelerar Porque si no Me mato ahí No me gusta ese movimiento Que hace Para su cara Hombre, está bien pensado Por Pixar Pero Ja, ja Porque es muy Muy película Pero Vale, este mola Este está bien Porque no No me distrae del salto Dejo de acelerar aquí ¿Ves? Ese derrape no me gusta Porque me salgo del trazado Por tu culpa Para hacerte el chulo Vale, parece que voy en última posición ¿No? Es que habría que conocerse El trazado Y habría que ser un loco De las carreras ¿Esto que son minas? No, no era nada Ahí he dejado de acelerar un poco Mira, se parece a lo de No sé si os acordáis De los dibujos animados de Disney O de la Warner De la Warner creo que eran Del Correcaminos No, no te salgas No os acordáis de los dibujos Del Correcaminos Vale Ya sé que he quedado quinto Dice Reintentar Se supone que para continuar Tengo que ser primero Solamente se puede con la cruceta Vaya juego más raro A ver Reintentar o salir del evento Salir del evento Vamos a intentar La segunda que me quedaba ¿No? Déjame intentarlo una vez más Pixar Tanto cargar Yo no sé que tienes que cargar Si está en el disco duro Chico A ver El Tractor Tipping Este Es el que me queda Vale Pausa Track Reset Boost Vale Eso ya lo hemos visto Tilt La verdad es que El tilt no lo he probado No sé que es el tilt Ah, cámaras Vistas de cámara Fíjate que interesante La Y Compañero ¿Qué ocurre? Alguien llama a la policía Oh, hey, Woody Vamos Vamos al Tractor Tractor Pignin Espera un minuto ¿Tú quieres ir al Tractor Tining? Ajaja Por favor Yo pienso Que tú estás asustado Yo No Asustado de Fran Fran Un chico no sé qué Yo he visto mover Muy rápido Él se mueve a la izquierda A la derecha Él corta a la derecha Él tal No sé qué Siempre cuando Es Marty Fader No me da tiempo Al leerlo No me da tiempo A traducirlo De viva voz Pero al leerlo Se me da tiempo Fácil Nosotros podemos correr Dice Dijo más bien Mira A ver qué dice ahí De consejo Mirar a cada carácter No me da tiempo Va a ser divertido Jeje Esto va a ser divertido A ver si es verdad Vaya El Tractor A ver Truco de Tractor Vamos allá A ver Ah Yo soy el amigo El Tractor Pero qué tengo que hacer No lo entiendo Este No hay que darle al A Pero qué tengo que hacer No entiendo nada A ver ¿Dónde se supone Que tengo que ir? No entiendo nada Esto es como en la película ¿Os acordáis? Ah Se ríe y todo El tío Pero qué tengo que hacer Parece un Metal Gear Hay que ir oculto A ver las vistas Vale Con la I Giro Vale Pero cómo me muevo Ah Tengo que ir Los despertando ¿No? Ah Esto era la parte La parte en la que se iban a asustar tractores Del campo Del campo En la película No sé si habéis visto la película Lo recrea Está muy bien Ey ¿Qué me ha dado ahí? Algo me ha hecho daño ahí No sé qué es ¿Y cómo voy a pasar ahí? ¿Qué me hace daño? No lo entiendo ¿La luz o qué? Ah Que no puedo pasar por el canal ese del agua ¿No? Ah Ah Vale Que el agua me daña Ah Que no es agua Vamos Vamos Date brillo Ahí va el tractor grande Es que el botón no es para acelerar Sino para el plaxon Cuando le dice Woody Vamos a asustar tractores Al campo Ja Por aquí no puedo pasar ¿O qué? No me deja Se lo está pasando de miedo ¿Y por qué se daña? ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¿O por qué? Ahí va ¡No! Que me coge Que me pilla la luz Que me pilla la luz Tú Se lo está pasando Pipa Ay Se me acabó el tiempo Vale O sea Que era eso Y reintentarlo Pues lo dejaremos aquí Y Y Si Gracias.